Festival Cultural Virtual Año Nuevo Mexicano Mi corazón y mi amistad, te las ofrezco. En tiempos en los que la contingencia nos prohíbe el contacto humano, México propone un contacto desde el corazón. Porque es ahí donde se une nuestra fuerza, voluntad e intención. Es ofrecer nuestra energía para compartirla con el prójimo, pero sintiéndolo desde el ritmo que hay en nuestras venas. Y sin perder esa conexión que a nuestra nación caracteriza. Es por eso que hoy, te mostramos el nuevo saludo de México. Mi corazón y mi amistad, te las ofrezco. Primeramente, con el permiso del dador de la vida, con el permiso de las energías que nos amparan en este tiempo para darnos fuerza a la cultura que está por renacer. Me presento, soy la profesora Maricela Ugalde, creadora del primer arte marcial mexicano, Shilam. Cuando nosotros hablamos de tradiciones, son parte de las tradiciones que vienen de nuestro pasado. Pero las tradiciones presentes, lo que nosotros hacemos ahora como mexicanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque son los cimientos que nuevamente vamos a dejar para las futuras generaciones. Quién soy, con qué cuento, qué quiero, cómo lo voy a lograr. Es muy importante que repetir textos que muchas veces no entendemos. Vamos a hacer un llamado en nuestro corazón. Vamos a hacer un llamado a nuestro sentido de mexicanos. Vamos a hacer un llamado a nuestra sangre. Esa sangre que fue dejada por las abuelas para que en este tiempo, los verdaderos guerreros mexicanos regresen a tomar su lugar. Ese lugar que en el concierto de las culturas de todo el mundo, tiene un lugar importante y nos está esperando. A ustedes mexicanos, a cada uno de los jóvenes, de los niños, que sientan su corazón latir cuando oyen este himno nacional, cuando ven esta bandera, cuando van al Museo de Antropología, cuando van al Templo Mayor y sus abuelos les hablan. En ese momento sabrán que tienen que ir hacia adentro. Tienen que vestirse de guerreros, no vestirse de guerreros. Cada uno de los mexicanos sabemos cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro verdadero rostro. Los invito en esta gran festividad para esperar el año casa, nuestra casa, nuestro lugar. Los espero a que sean auténticos mexicanos. ¡Hombre creyente! El guerrero es y debe ser una muestra de la excelencia, de la sabiduría, de la confianza en sí mismo, de la honestidad, de la verdad, de la fuerza y principalmente la muestra más clara de la misma vida. Yo soy un guerrero. Pero, ¿cómo me preparo para hacer esta definición? Yo debo ser excelente en todos los aspectos. Debo ser veraz y confiable en la transmisión de mis conocimientos, que son mi sabiduría. Debo mostrarle excelencia en mi confianza y saber que por ella derribaré cualquier obstáculo que tenga enfrente. Demostraré que sólo por confiar en mí mismo lograré vencer a los demás en todos los planos. Seré el mejor en mi casa, en mi escuela, en el Tepochtali, en mi templo, en la sociedad y, finalmente, seré el mejor ante el peor juez que pueda tener. En mi propia conciencia. Seré la presentación y representación fiel, leal y clara de la honestidad. Daré ejemplo de ella en cada acto de mi vida. Seré representante y portador de la verdad. Predicaré eso y sólo eso. Me guiaré por el bien y la moral que mi conciencia me indican. Seré el estandarte más claro y real de la fuerza. Yo deberé ser el más fuerte, pero no físicamente, sino mentalmente, interiormente y espiritualmente. Aunque siempre seré portador de mi napave, que será la fuerza no sólo interna que me moverá para ser un verdadero guerrero. Seré desde este día con todas estas cualidades un verdadero guerrero. Trataré desde este momento de ser la mejor representación de la vida. Un guerrero ama a la vida, la predica, la cuida, la enriquece y la engrandece con la magnitud de sus actos, la aprovecha hasta el último de sus momentos. Y por eso, a cada instante, yo predico que soy un guerrero. Soy un guerrero y todos deben ser. Amigos, regresamos en este siguiente video, en este festival maravilloso, el cual he tenido el honor de ser invitada. Pues lo que les puedo decir a los jóvenes que van a ver estos videos, a los jóvenes que van a estar presentes en este festival, que no se olviden, que no hay que ir al pasado. Tenemos que vislumbrar el futuro, tenemos que alumbrar el futuro de las próximas generaciones. No es viendo hacia atrás. Una servidora hace el primer arte marcial mexicano en base a la fuerza que me dio un ser privilegiado de la tradición y que ustedes lo deben conocer muy bien y lo deben llevar en su corazón. El capitán general, a mí me asegura. Él fue la persona que vio el futuro de un arte marcial mexicano. Fue la persona que supo que tenía que ser una mujer la que iba a parir a los guerreros, no a enseñar, a tocar el corazón para que supieran la grandeza de su cultura. Recuerden que no es a golpes, a patadas, en torneos. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es la gran batalla que va a iniciar del nuevo sol, de Guautleco, el sol que apenas se está levantando. Les pido que no vean al pasado. Les pido que vean al futuro. Este país merece una juventud optimista, culta, una juventud unida, una juventud que sepa que este momento es para extenderse por el mundo entero con la dignidad de un guerrero. Y por eso es ¿Qué es ser guerrero? Cada uno de nosotros debemos aprender este código impecable ¿Qué es ser guerrero? Dejado para ustedes con todo el amor, con todo el cariño, con la transmisión de nuestros tatas, de nuestros abuelos, para que el día de hoy ustedes sepan que son guerreros mexicanos. México tiene grandes culturas la Olmeca, Tolteca, la Maya, la Huirárica, la Rarámuri, la Tolteca, pero lo más importante que esta tierra sagrada que a todos nos une que se llama México tiene una historia que contar para las próximas generaciones. Los invito a que piensen en el futuro y lo único que les puedo dejar son las palabras que mi jefe, el capitán general de la danza, don Andrés Segura Granados, dejara a sus seguidores. De mil a quien hablé. Y de mil a quien hablé, solo cien me oyeron. Y de cien que me oyeron, solo cincuenta escucharon. Y de cincuenta que escucharon, solo diez me siguieron. de diez que me siguieron, solo cinco me entendieron y uno continuó. Así es que, compañeros, amigos, jóvenes, vamos a luchar por México. Vale la pena. ¡Oh, meteoros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!